Quiero preguntarte por unas declaraciones que han sucedido en este programa justamente en las últimas horas porque habló la mamá de Agostina. Todos sabemos que Furia en este momento está enfrentada dentro de la casa a Agostina que en un primer momento se la veía muy cercana, formaban parte del grupito de las mujeres del comienzo nada más y quiero preguntarte por las declaraciones de la mamá de Agostina porque la verdad que siento que fue más allá la mamá de Agostina y dijo lo siguiente. ¿Estás al tanto de lo que dijo más o menos? Sí, sí, lo pude leer, me informé, siempre miro los recortes de Mitro, la escucho mientras estamos trabajando acá en la oficina así que lo vi. ¿Qué pensás de esto? A ver, primero la saludo a la señora porque con todo respeto yo me crié, nací en San Fernando o sea que tengo un cariño muy especial por la gente de San Fernando y Zona Norte la saludo y la entiendo, o sea lo que puede llegar a estar sintiendo un familiar a nosotros nos pasó al principio cuando Furia había entrado con toda una carga de posicionamiento, dominio muy fuerte y sentimos también que lo que, nada, me pongo en el lugar de ella como familiar después dos o tres cositas puedo responder yo de lo que leí cuando leí la nota se hacía entender como que Furia tiene privilegios entonces yo pensaba, sí, yo pensaba la fortuna es aliada de los valientes o sea, la suerte, los privilegios son para los que están fuera de la zona de confort eso es lo que yo puedo responder en todos los ámbitos de la vida y en el caso de mi hermana Juliana, más que nunca, viste la fortuna, la suerte es aliada de los valientes yo la veo a Juliana siendo valiente jugando de una manera extra, ordinaria o sea, por arriba de lo común la palabra ordinaria después lo que hagan los fans son un ejército multitudinario es un ejército nacional cruza las fronteras hoy estábamos armando un banderazo nacional con redoblantes y fiesta para Furia no sé yo creo que esta última placa he dicho por Gastón Trecegué o sea, el fandom de Furia sacó a Lucía entonces al fandom no lo vas a parar y va a crecer cada vez más y un montón de gente está mutando para el lado de Furia por lo que es Furia gente que la conocía en un momento y no le gustaba este boludo se está dando cuenta qué tipo de persona y jugador es y acá gana el mejor y gana quien quiere la gente entonces esa es mi respuesta ok, ok sentís que tu hermana maltrató a algunos compañeros de la casa como dice la mamá de Agostina o no mirá justo acá tengo un libro de Steve Jobs de la la biografía Steve Jobs y un montón de líderes mundiales pioneros gente que se dedica a hacer lo que tiene que hacer cualquiera puede maltratar un poquito a uno u otro sí, se te puede ir la mano pero para que entiendan a Juliana estás con una persona que se levanta a las 5 de la mañana entrena todo el día se alimenta bien puede hacer 4 o 5 laburos fue abanderada y estás jugando viste se te puede escapar un poquito sí yo también y somos todos familiares yo también me hago cargo de también se le escapa un poco la mano a todos por ahí por ahí esta última semana esta chica Agostina también fue un poco así hay algunos participantes que no los vi en ese rol pero viste furia está jugando de verdad quiere ganar el premio quiere ganar la casa está ahí para ya lo nombré está realmente fuera de la zona de confort y lo está dando todo y qué sé yo espero que que siga así que yo la veo que va va bien ¿Cómo definirías Agostina la principal rival en este momento de furia? hasta un momento era una rival digna como lo fue Isabel o alguna otra pero bueno no le llega a los talones porque mi hermana la la leyó en dos minutos la llevó por un lado para el otro y nada la veo una rival digna pero hasta ahí nada digna de una batalla no de la guerra y esto continúa y te hago la última sobre a ver los dichos de la mamá de Agostina ¿qué te parece porque no deja de ser también en el afuera me parece a mí una estrategia por ahí de la familia de Agostina para fomentar de alguna manera iba a decir la palabra odio me parece mucho decir odio pero sí fomentar esta batalla contra furia ¿qué pensás de la actitud que adoptaron afuera? nosotros los escagliones amor paz luz fraternidad buena onda lo que te dije entiendo la situación donde está está corralada con la decisión que tomó Agostina quizás si yo estaría del otro lado haría lo mismo no sé empatizo ¿entendés? pero creo que es un juego y que hay que acompañar desde el lado de los familiares como uno mejor pueda pero también puedo entender si alguien se siente mal y está con bronca y con odio sí los puedo entender a mí me pasó pero nada Juliana está en otra dimensión de juego o sea tiene otro tipo de inteligencia va por otro lado